Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar La fuerza del cariño Vamos a echarle un vistazo al Lolazo Y nada, pues vamos a empezar, ¿no? Vamonos Pues ya está, ya estamos aquí Venga, pues vamos a abrir Lolazo Lolazo, Lolazo Me jodas, colega No me jodas Automatico Tomad por... Vuelve a casa, vuelve por Navidad Odankoch Vuelve a casa por Navidad Hola, soy Napoleón No me jodas No me jodas